Como es el estilo de vida en este país, sabes a lo que vas, tienes que estar consciente y no puedes permitir, yo sé que obviamente la depresión es algo que tú no puedes controlar ni puedes manejar, pero tú tienes que ser consciente que si vas a dejar todo, bueno ya lo dejó todo en Cuba por venir acá a Ecuador, estar acá, establecerse con tiempo, pero si dejas ya lo que medianamente para ti era restable, era estable para ir a buscar nuevamente oportunidades, tú sabes que vas a empezar de cero. Pero que no es que porque tuviste aquí una cara bonita o estuviste en un reality, allá vas a llegar y vas a hacer venga y le damos todo, no, tú sabes a dónde vas, qué vas a hacer, entonces tú tienes que tener un plan de vida, por eso digo no vayan a salirme con que soy poca empática o etcétera, etcétera, sino que sí, si tú tienes o tomas la decisión, porque son decisiones personales, nadie te puede obligar a decir vete a otro país que el estilo de vida te va a cambiar o vas a mejorar o vas a ganar más plata, yo voy y le hago caso, no, porque es la decisión mía y tengo que hacerme cargo de mis decisiones y de lo que estoy haciendo, entonces si el señor tomó la decisión de irse allá, no sé cuáles eran las razones ni los motivos a ti me interesan, pero él sabía que así mismo como acá en algún momento le costó antes de entrar al reality, porque antes de entrar al reality no es que era conocido, no es que todo el mundo le dio, ay véngale por la carita, no, le tocó esforzarse por ganarse el nombre, cuando entró a calle 7 se hizo reconocido, tal vez le pagaron un poco más, etcétera, etcétera, etcétera. Tal vez no, y quiso irse, yo escuché en algún momento que se dedicó a la música, entonces saber que si aquí no le funcionaba, cuántas posibilidades, o sea, siendo consciente, cuántas posibilidades tenemos en Estados Unidos, que el canto latino que está yendo allá, que está buscando sus oportunidades, entonces sí tengo que tener un plan B. ¡Gracias!